hola que tal muy buenas tardes otra vez carlos pizarro les mando un saludo a las personas que nos están viendo otra vez desde las instalaciones de golden mile chrysler 1743 de eglinton avenue east la casa del doctor del crédito les mandamos un saludo a todos ustedes y en esta tarde vamos a hablar con otros clientes que se van satisfechos que se van contentos que vinieron buscando un vehículo buscando una aprobación de crédito y vamos a ver qué fue lo que sucedió acompáñenos bueno como ya lo vieron las personas por medio de facebook y ahora se lo están llevando quisieron dar algunas palabras a las personas que nos están viendo para ver si les puede explicar si es verdad lo que decimos si es este en realidad que se hacen las mejores aprobaciones para que la gente nos vea y ellos pueden también tener acceso a comprar un vehículo así como ustedes dicen bueno pues todo fue muy rápido el señor carlos todo lo encontramos por facebook lo contactamos vinimos el sábado nos aprobaron el mismo día y ya hoy miércoles estamos recogiendo el carro así que muy recomendado todo fue muy rápido nos consiguió el crédito muy rápido entonces pues nada vengan y aprovechen contactos con el seguro también y todo sí muy barato muy bueno aquí está todo ¿qué puede decirnos también? muchas gracias carlos fue la verdad muy rápido cuestión de vinimos el sábado cuestión de 2 o 3 horas ya teníamos el crédito aprobado y ya hoy como pueden ver nos llevamos ok ellos están llevando la camioneta 2029 así que tú que andes buscando un vehículo no manejas es porque no has venido con nosotros ya sabes comenta información mándanos un mensaje por facebook privado o mándanos un mensaje de whatsapp o también si lo gusta se anda cerquita por aquí ven a visitarnos al 1743 de Eglinton Avenue East en North York Golden Mile Chrysler la nueva casa del doctor del crédito Dios me los bendiga y aquí los esperamos muchísimas gracias gracias